Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Comenzamos. Primero vemos solteros, solteras, divorciados. Y vemos tema economía y trabajo. Dentro de muy poco vas a tener que tomar alguna decisión con respecto a un trabajo o a un emprendimiento nuevo. Se te va a presentar, digamos, oportunidades para que empieces un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento y muchos es a través de internet. Es como que si te vienen a buscar, alguien te va a proponer, te va a hacer una propuesta, una nueva propuesta para invertir en un producto digital o por internet. Ahora mismo tu prioridad es la economía, tu prioridad es conseguir ingresos, conseguir trabajo. Esa es tu prioridad. Es lo que tú tienes en mente ahora mismo. La situación mejora bastante. Esta situación ahora mismo un poquito complicada que estáis atravesando va a mejorar, pero sustancialmente. Viene un triunfo en algo que tú vas a hacer, que vas a iniciar nuevo, que vas a empezar nuevo. Es una colaboración con otras personas, con varias personas. Y es un reto para ti. Eso va a suponer un reto. Te va a dar un poco, pues los miedos, van a asomar los miedos. Y si pierdo, porque claro, es un desembolso de dinero también el que hay que hacer. Y entonces vas a empezar a decir, ¿Y si lo pierdo y si no sigo para adelante? Viene triunfo. Viene triunfo. Y un avance importantísimo en la economía. Para los que vais a empezar, algo nuevo, algo que no tiene nada que ver con lo que habéis estado haciendo hasta ahora, es algo nuevo que se va a proponer a partir de ahora. No que venga de atrás, ¿eh? No que venga nada de atrás. No es nada del pasado que se haya ideado en el pasado, que se esté pendiente del pasado, no. Es una propuesta nueva que llega a partir de ahora. Y eso va a traer éxito y economía en abundancia. En abundancia. Para los que estáis ahora mismo sin un trabajo, ahora mismo no es que llegue un trabajo inminente, pero vienen cambios, vienen cambios. Lo que pasa que no es de hoy para mañana esos cambios, pero los cambios van a llegar. Sobre todo la economía. La economía va a mejorar sustancialmente. Vemos ahora tema sentimental. Estás haciendo nuevas amistades, vas a hacer nuevas amistades, vas a contactar con personas nuevas, con bastantes personas diferentes, hay contacto, comunicación, o te estás comunicando con otras personas a través de internet, pero hay alguna que otra comunicación con otras personas. Tienes reciente un desencanto, una desilusión, alguien te ha desilusionado y te ha desilusionado bastante, bastante, bastante. Y tienes todavía ese dolor porque, bueno, para muchos hay familia de por medio. Hay familia que se ha quedado ahí, os habéis quedado con una desilusión bastante grande por vuestra expareja. Bastante desilusión. Y ahora mismo todavía se mantiene el equilibrio emocional, todavía está ahí. Y además no se ha roto el apego. Hay relaciones que tardan mucho en sanar porque el apego, no rompemos los apegos. Es muy difícil, es muy difícil. Hay que, muchas veces, la gran mayoría de las veces, hay que acudir a profesionales para ayuda profesional, ¿eh? Porque el apego es lo que más nos cuesta de romper. Te dicen que hagas más actividades para que puedas estar distraído, distraída, que salgas, que estés en contacto con la naturaleza más tiempo, más horas de descanso. También te comentan que hay que descansar, aliviar un poco esa carga, el estrés. Bueno, muchos vais a alcanzar vuestro objetivo, de vuestro sueño, de tener una relación amorosa, sentimental y bonita además, ¿eh? Alguien vas a conocer próximamente, digo próximamente, va a ser una relación romántica o va a haber esa conexión de que tú te vas a enamorar, ¿eh? Te vas a enamorar. Tiende a ser una relación duradera en el tiempo, ¿eh? En el tiempo. Pero todo lo que comienza hay que darle un tiempo. No se puede ir con prisas. Esta relación, para muchos, para muchos, ¿eh? Acordarse para muchos, es una relación que termina en matrimonio. O sea que, es alguien que viene a quedarse en tu vida. Bueno, vamos con los que sí que tenéis una relación de pareja. Vemos primero tema economía y después vemos tema sentimental. En el trabajo hay algo que no te agrada, algo que no te gustas. Has descubierto alguna cosa que te crea malestar o alguna persona que está actuando por detrás y actúa desde la mentira. Y te crea, bueno, pues incomodidad, te crea malestar desconfianza, tienes muchas dudas. No estás a gusto en el trabajo donde estás. Viene ingreso de dinero. Viene una entrada de dinero por algún motivo de que te deban dinero o estés esperando un dinero de alguna ayuda, alguna subvención, algo, pero llega un dinero inesperado, que no se espera. Una entrada de dinero. para los que estáis sin trabajo hay una comunicación y una llegada de un nuevo trabajo para los que estáis ahora mismo sin trabajo. y vemos cómo están las energías con tu persona especial, con tu pareja en el tema sentimental. Las cosas están avanzando despacito. Es una relación de pareja que no evoluciona mucho, que las cosas están como estancadas, como un poquito paraditas. y eso te mantiene a ti un poquito descolocado, un poquito descolocada. Te gustaría que las cosas fueran evolucionasen un poquito más deprisa. Tenéis algunos enfrentamientos, hay enfrentamiento en la pareja. pero tú tienes mucha conexión con tu persona especial, la amas muchísimo, la quieres muchísimo, hay sentimientos de amor. Pero hay algo que hace que haya enfrentamientos de vez en cuando. Esta persona tiene algún compromiso, tiene alguna alguna historia de que tiene que cortar algún con algo. Tiene que soltar alguna atadura que mantiene. Y bueno, no se ve que vaya a haber muchos cambios en lo que es la relación. Más o menos la relación va a seguir evolucionando despacio. No vienen muchos cambios en la situación actual en que se encuentra la pareja. Hay un poquito también de falta de comunicación y de entendimiento por las dos partes. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! ¡Gracias!